Hola, me llamo Josep y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar un poquito de la tercera temporada de La Casa de Papel. Estrenando recientemente en Netflix, ya lo he visto, me he hecho un mini maratón. Y tengo que decir que he visto cosas que me han gustado bastante. Considero que la serie es una serie bastante estable, desde la primera, segunda y tercera parte. Son capítulos que personalmente creo que cada capítulo juega como una pieza independiente de un mecanismo que engancha perfectamente. De hecho recuerdo que yo no había visto la primera y segunda parte antes de que Netflix las comprase y anunciase la tercera. Y me la vi de un tirón, fue de un tirón. Esta serie es absorbente. Y tengo que decirles, de esta temporada pensábamos que no era necesaria, pensábamos que estaba cerrada, pero los goñistas han salido a llevarla por un nuevo terreno. Nos han dicho, vale, si tenemos una nueva temporada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a exprimir, a ver hasta dónde pueden llegar nuestros personajes. Vamos a ver qué pasaría si... Si el plan... O sea, básicamente la premisa de esta parte, de la parte 3 y 4, porque va a haber cuarta parte, eso está clarísimo. La premisa de esta serie es, ¿qué pasaría si el profesor realmente, o si el grupo, el plan no le saliese... Desde el principio bien, ¿sabes? ¿Qué pasaría si llevamos al límite eso? Y la serie, esta temporada lo escribimos muy bien, los policías vienen mucho más fuertes, o sea, es como todo mucho más extremo, mucho más alargado, y quiero decir que funciona como un reloj. La verdad, funciona como un reloj. No quiero hacer esporía de la temporada, porque quiero que la jocéis todos. Lo que sí quiero hablar de una cosa que me di cuenta en la primera parte... Bueno, esto es una jugada, perdón, esto es una jugada maestra de Netflix, o sea... De volver aquí al amigo, o sea... Brutal, tranquilos, no lo han hecho de una forma que... Que digamos, ¿ha resufitado o no ha resufitado? Tranquilos, o sea, yo ya pensé... Esto es un mini spoiler, pero bueno, yo ya sabía que este señor iba a volver en forma de flashback, o sea, sí que muerto, ¿vale? Este señor iba a volver en forma de flashback y, joder, qué gustazo, qué forma más... Guay de devolver a un personaje. Entonces, volviendo al tema de lo que estaba diciendo, es que me he dado cuenta de una cosa muy interesante, que esta serie tiene muchísimos paralelismos con otra serie, de la serie que estoy hablando es de Death Note. O sea, no sé qué, o sea, es súper chocante, pero es en serio. O sea, hay muchísimos paralelismos entre Death Note y la casa de papel. Cuando, o sea, yo, a mí me... En las primeras temporadas me chirriaba muchísimo el hecho de que fuese todo un juego de ajedrez enorme, al igual que el principio de Death Note, ¿sabes? O sea, si analizamos el concepto, quiero decir... O sea, el Death Note, el cuaderno de muerte, la base es un gran juego de ajedrez entre dos mentes que son la hostia. Entonces, Light quiere librar al mundo del mal matando a gente, ¿vale? Y él le quiere decir de qué crees o no, que la justicia tiene que tomarse por su mal y qué es. O sea, uno representa a la anarquía, por así decirlo, y otro al caos, ¿vale? Me falta ahora mismo aquí el meme de que vivimos en una sociedad. Pero bueno, y esto de esta serie pasa igual. Hay un personaje que representa a la anarquía, por así decirlo, que es el profesor, y luego otro personaje que representa a la policía, que son los inspectores, obviamente que son los policías de verdad. Y me encanta porque cuando uno mueve, es un juego, y ese juego mental es puro de... O sea, está entendiendo, y el futuro diría, bueno, en muchos juegos mentales, en muchas series, no tiene por qué ser un paralelismo. Sí, y no. Pero en esta tercera temporada creo que han dejado claro que por lo menos del no mínimo fue una fuente de inspiración para la Casa de Papel. Porque hay un nuevo personaje, que es la nueva inspectora, que se llama Patricia, que no estoy seguro de cómo se llama el personaje, que es la parte de la policía, y que constantemente está comiendo chucherías. Y yo cuando lo vi dije, qué bueno, o sea, es un guiño total, creo que hay una fuente, hay un... La Casa de Papel, os lo juro, es que siento que vive de muchas cosas que realmente le han influenciado, y creo que de Ando es una de esas cosas. Y no sé, si no lo habéis dado cuenta, revisionad la trama, sobre todo, de los policías, de la negociación, porque realmente es un juego bastante interesante, sobre todo la trama, sobre todo el entorno a mitad de serie, cuando... Cuando los personajes empiezan de la cosa muy seria, y empiezan a jugar a juego policial con el... del gato y el ratón, he visto momentos que son como... Ahora te mueves tú, ah sí, pero yo esta pieza te haya visto dos segundos antes que le ibas a gober, entonces he hecho este plan, para qué, tal, 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 ah sí, pues yo también he hecho, ¿sabes? Es como todo un... planes escalonados que me han dado un montón, y visualmente quedan muy guays. Entonces, en general, creo, para concluir, la tercera temporada de La Casa de Papel, me parece una serie absorbente, para mí es una serie que yo, que me cuesta, que a mí me cuesta mucho prestar atención, porque siempre estoy mirando el móvil, o sea, ni me da cuenta, ni me da cuenta, o sea, es que además que me toma la temporada de golpe, y así como, joder, ya, porque está muy, o sea, no sé, creo que es de los mejores productos que tenemos aquí de españoles, y me parece, me parece de lo mejorcito que hay, así que, si no conocéis la serie, yo recomiendo que la veáis, y si habéis seguido, pues vamos a esperar la cuarta temporada, a ver qué final nos dan, y veremos a ver si no hay una quinta parte. Yo espero que no, ¿por qué? Porque, bueno, supuestamente, Netflix ha comprado más que dos temporadas nuevas, veremos a ver, pero si hay mucho éxito, puede ser que le propongan una quinta temporada, y veremos a ver cómo acaba la cosa. Es otra cosa, hay una cosa que está muy buena la serie, que es que, esto sí es un poquito de spoiler, en los Ryanair de esta temporada, hay dos personajes que enfocan muchísimo en el segundo plano, que son... ay, no me acuerdo el nombre, la... a... bueno, una actriz española que no me acuerdo el nombre, que sale en La llamada, que sale en Paquita Salas, que no me acuerdo, es que no me acuerdo, y mira que me quedo súper bien. Eh... y siempre sale de fondo, y tengo que plantear, ¿por qué sale esta mujer de fondo siempre de aquí? Y... y... porque seguramente tenga un personaje súper importante en la cuarta temporada. No es un cameo, obviamente no es un cameo, lo que pasa es que ya está... Esta serie ya lo hizo antes, en la... en la anterior parte 1 y parte 2, en la parte 1 te plantean ya de fondo muchísimas subtramas para la... para la segunda, y en esa estación de igual. Porque la serie fue con... porque en el fleco despedido partes 3 y 4, y tienen clarísimo, de hecho creo que se han grabado los capítulos juntos, y o sea que tampoco vamos a tardar mucho en ver la... la parte 4. O sea que... en general, igual, mira, se han puesto los fondos de pantalla de... de Lester. Bueno chicos, esto ha sido mi empeño de... de la tercera temporada... Uuuuuh... De la tercera temporada de... de la Casa de Papel. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Si queréis dejar un comentario, si no, pues le dais a like y ya tomo por saquillo un tantillo. Venga, adiós.